Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos a un martes más de Petra con Trabax. Hoy es un día muy especial para nosotros porque hoy cumplimos 50 semanas, 50 semanas de llevar a cabo estos webinars que de verdad quiero agradecer a muchas personas, pero en especial a don Melchor Baizas. Un fuerte abrazo hasta España que sin él, estos webinars de los martes de Trabax y Petra no hubiera sido posible, por supuesto, a Roberto Trabax, nuestro director general de Petra Operadora. Pero atrás de todas estas personas, habemos muchas personas que hacemos posible llevar a cabo esto y sin duda uno es mi estimado Félix. ¿Cómo estás, mi querido Félix? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Pepus? Buenos días, buenos días a todos y felicidades a todos porque aquí estamos, mira, 50 semanas. ¿Quién iba a pensar, no, Félix, que 50 semanas después seguiríamos haciendo estos webinars de capacitación a todos nuestros amigos agentes de viajes, no solo de México, ¿no? Sí, de toda Latinoamérica. Así es, con una llegada impresionante a todos los países de Latinoamérica. Gracias. Y yo quiero agradecer al profesional, cada uno de los don que implementa, semana tras semana. Y hoy nos acompaña de verdad, que los saldría a tiempo sin verlo, Juan Pablo. Mi mano, Juan Pablo, de verdad, un abrazo hasta España. Qué gusto saludarte de nuevo. Muchas gracias. Un abrazo también para todos vosotros, como sea, con todos vosotros. Y lo único que espero es estar a la altura de mis compañeros, que lo han hecho muy bien. Espero que hoy me salgan... Con este webinar 50 creo que amerita que nos... Para ganar un video en nuestra salida en la internet. Una pausa, con más las programadoras, se estarán... Y las vamos a subir... Las condiciones son fáciles. La gente de viajes contempla toda la inclusión preste y transferible. Y solo todos los likes auténticos. Entonces, ahorita le voy a pedir a Arturo que me ayude con toda esa información, que la ponga y agradecer a Arturo Cabañas a nombre de todas las personas que trabajan en Petro Operadora. Mi estimado Artur, ¿cómo estás? Buenos días. Pues, igual agradeciendo toda esta red de contactos, red de información de muchísimo valor. Porque, pues, al final del día somos la cara de la empresa, ¿no? La cara de la empresa, un agente de viajes. La cara de la empresa, un ejecutivo comercial como nosotros. Félix, que nos apoya desde Madrid. Y que por ahí se ha de desvelar porque tenemos diferencia horaria. Pero es un gusto estar con ustedes. Es un gusto poder compartir todo este tiempo que son muchísimas horas de grabación también. Porque esto es una biblioteca virtual que hemos fomentado muchísimo para con ustedes. Que a lo mejor mañana dicen, oye, ¿qué crees? Tengo unos pasajeros a Croacia. ¿Qué voy a darles? A lo mejor entras al webinar, algunas condiciones obviamente han cambiado. Pero sin duda vas a poder tener toda la información y enviar a tu pasajero. Entonces, desde el área comercial también, como parte de esta área comercial tan importante que lleva Petro Operadora. Pues, agradecerles todo este tiempo, 50 semanas. Entonces, no se dice fácil. Tenemos ahora sí que horario estelar. Y pues, agradecerles el tiempo y que estén aquí acompañándonos siempre en nuestras sesiones. Muchísimas gracias, Arturo. Y quiero saludar ahora a nuestros amigos agentes de viajes. Alejandro Rodríguez, muchas gracias. Desde Adaliturs de la Ciudad de México. Claudia Mata, gracias Claudia. Como todas las semanas, de verdad te agradezco que nos acompañes. Arabella Llano, gracias por acompañarnos. José Manuel López, gracias Che. Un fuerte abrazo hasta Monterrey. M-Y, M-Mayoristas, desde Colombia. Un fuerte abrazo hasta Colombia, de verdad. Gloria Marañón, gracias, con mucho cariño. Muchas gracias por la felicitación, mi estimada Gloria. Lulú, Lulú desde Colima. Gracias, gracias por acompañarnos. Como saben, desde todas nuestras oficinas nos acompañan. Salvador Luna, desde Puebla. Jonathan Martínez, desde Monterrey. Patti Romero, desde Mérida, Yucatán. Sergio Ibiri, desde Guadalajara. Están conectados, de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gavisa Vacations, muchas gracias por acompañarnos. Víctor, gracias, desde Ciudad de México. Buenas tardes, Madrid. Buenos días, México. Gracias, Víctor. Gracias, otra vez, a Gloria Marañón por la felicidad. Lorena Muñoz, muchas gracias, de verdad. Esto es posible gracias a ustedes. Estos webinars que llevamos 50 semanas, si no fuera por ustedes los amigos agentes de viajes, esto se hubiera acabado hace mucho tiempo. Seguimos conectando muchísima gente. Es por eso que seguimos, de verdad, semana tras semana haciendo estos webinars. Y, de verdad, somos muy felices de poder estar en contacto con todos ustedes. Héctor, Chiapas, gracias, Héctor. Muchas gracias por la felicitación. Hoteles y Haciendas, saludos y gracias por estar con nosotros. Gavisa Vacations, gracias. Quality Tours, muchas gracias, desde Toluca. Norma, gracias. Estampas Turísticas, muchas gracias. Remedios desde Cancún, muchas gracias. Este, Julia Patricia, desde León, Guanajuato, gracias. Torres Agencias, Mari Vidal, muchas gracias por estar con nosotros. Este, aquí hoy tenemos muchas felicitaciones, muchísimas gracias. Este, Alejandro Rodríguez, muchas gracias, de verdad. Felicidades a todo el equipo de Travax y Petra. De verdad, lo hacemos con muchísimo gusto. Pilar desde Costa Rica, gracias. Gracias, un saludo fuerte hasta Costa Rica. Marta Morales, hasta Veracruz, muchísimas gracias. Y vamos a dar inicio a esto. Pedirles a todos nuestros amigos que nos acompañen, síganos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Petra Operadora. En Facebook estamos como Petra Operadora. Instagram estamos como Petra Operadora. En YouTube, nuestro canal, Arturo lo decía hace rato, es nuestro canal donde tenemos una biblioteca virtual que los invitamos a todos que puedan seguir. Todos los que no han podido ver algún webinar pendiente, de verdad, es de un gran valor que puedan tener. Y es de ustedes y pueden hacer con ella, la pueden ver. Nuestra página web www.petra.mx donde podrán descargar todos nuestros folletos. Hoy tenemos todos nuestros folletos abiertos. Tenemos un brochure que hicimos nuevo, donde tenemos bloqueos, tenemos salidas. Para este verano, de verdad, los que no lo tengan, solicítalo. Lo tenemos físico, mandamos imprimir un buen número de ejemplares, donde lo entregamos hace 15 días en Arlac. Fue nuestro punto de entrega. Pero también cualquiera que necesite, con muchísimo gusto, contáctenos y les haremos llegar a su agencia de viajes. Como saben, nuestro número de WhatsApp es el 5513-9946-08. Si los que no están registrados, manden un mensaje y con muchísimo gusto les estaremos llegando y mandando todas nuestras promociones. Y ahora sí, mi estimado Félix, bienvenido nuevamente y agradecerte todo el apoyo durante todas estas 50 semanas. Y aquí seguimos. Pues claro que sí, Pepel. Bueno, hay que aclarar, hay que aclarar que son 50 semanas efectivas. Exacto. Porque en realidad no contamos las que fueron fiestas, las que fueron vacaciones, que nos pondríamos, no sé, en 65, en 60, por ahí. ¿Quieres saber cuándo fue el primer webinar, mi querido Félix? Pues fue en abril, abril 5 o así. Fue, no, el 19 de mayo con Europa Magnífica. Sí, pero me estás haciendo trampa. Empezamos antes, pero a las 12, ¿te acuerdas? Ah, claro, cierto, claro, tienes razón. Empezamos en abril. Sí, exactamente. Pero sí, por eso te decía que a mí me salen así en las espaldas un poquito más de semanas, ¿sabes? Claro. Pero bueno, es una fecha estupenda. Es una fecha estupenda, esta de los 50, porque fíjate, es un número redondo y además esta iniciativa que has tenido tú de la actividad con Facebook, pues me parece genial, sobre todo porque, bueno, así vemos un poco los viajes de los agentes de viajes. Es cierto que no van a ser de Europa, van a ser de cualquier parte del mundo, pero no me pongan un viaje al supermercado, ¿vale? Que sea un viaje de turismo, que es lo interesante porque es lo que estamos deseando todos que nos pase ya, ya prontito, ¿ok? En ese sentido, pues, Arthur, necesito que me dejes compartir la pantalla, por favor. También agradecer a todos nuestros guías que, bueno, nos han ido aportando muchísimas cosas y, de hecho, toda esta biblioteca virtual que hemos hecho entre todos es algo realmente impresionante. Bien. Yo tengo esto aquí, compartimos, aquí estamos. Muy bien. Pues, desde aquí también mandar un abrazo muy, muy fuerte a Honduras, a Carlos Nolasco y a Carlos Veras, que nos siguen desde allí, a todos los agentes de viajes de Honduras que nos están acompañando el día de hoy. Dicho esto, pues, vamos a hacer un pequeño repaso junto con Ángel López, que es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica. Y luego cederemos la palabra a este viaje virtual. Miren, lo decía Pepus, ¿bien? No solamente el tema de los viajes, sino que, además, hay que venderlos. Entonces, una vez que aprendemos los viajes, luego tenemos esta herramienta, que es el sistema online de Petra Operadora, donde no solamente tienen los circuitos, sino también tienen los aéreos, los bloqueos, y entonces en un solo clic tienen aéreos con los circuitos. ¿Bien? Si no tienen las claves, en cualquiera de los comerciales de área les puede dar de alta y, por tanto, darle las claves que necesitan para tener acceso a esto. Saben que en Trabax y en Petra fuimos el primer tour operador español en afiliarnos al sello de Safe Travel. Hoy en día, y después de más de un año, se ha convertido en un símbolo de referencia de la bioseguridad. Todos los operadores lo tienen, todos los hoteleros lo tienen, todos los transportistas lo tienen, incluso las ciudades y los centros regionales de turismo, por tanto, y los países. Por tanto, para nosotros es un orgullo haber sido de los primeros que implementamos cada uno de estos cuatro puntos fundamentales que son los que han dado estas bases para que el turismo sea cada día más seguro. Y en ese sentido, pues fíjense lo que hemos ido incorporando en nuestros autobuses. ¿Verdad, Ángel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, América. Pues bueno, lo que hemos hecho en nuestros autobuses no es otra cosa, por así decirlo, es lo mismo que tienen los aviones. ¿Qué tienen los aviones? Pues tienen unos ionizadores tipo Eco 3 que purifican el aire y este aire vuelve a salir por los aires acondicionados. En las fotos vemos las salidas del aire acondicionado desmontadas para que ustedes puedan ver esos aparatos negros. Con lo cual, disponemos de este tipo de purificador de aire, son ionizadores, y por ello los autobuses tendrán en la parte delantera una pegatina de color amarillo en la que, como pueden ver en la imagen, pone vehículo equipado con purificador de aire Eco 3. Entonces, el aire que vamos a respirar en nuestra cabina siempre va a estar purificado. Independientemente de esto, pues colocaremos en las puertas dispensadores de gel hidroalcohólico. Cuando todos nos bajemos con Juan Pablo a hacer una visita, el chofer aprovechará y pulverizará dentro del autobús con este desinfectante ambiental. Además, les vamos a dar a todos los clientes toallitas desinfectantes con el fin de que, bueno, pues se queden más tranquilos y limpien un poquito el habitáculo, la zona donde van a estar sentados. Mientras las autoridades no digan lo contrario, será obligatorio que todos vayamos con tapabocas dentro del autobús. ¿De acuerdo? Con lo cual, para eso hemos puesto ese cartelito ahí en la parte delantera recordando a los despistados que tienen que ponerse la mascarilla. No tenemos asientos limitados. Quiero deciros que todos los asientos estarán disponibles, al igual que los aviones. Siguiendo la normativa europea, podemos y estaremos en disposición de ofrecer las 50 o 55 plazas de nuestros autobuses. Entonces, esto es lo que hemos implementado con el sello de Safe Travel dentro de los autobuses. Tenemos más cositas, ¿no, Félix? Sí, tenemos, lógicamente, una serie de destinos que están activados ya desde hace un tiempo. Una promoción súper espectacular que está vigente hasta el final de año, que es este Turquía de Ocasión. 11 días en hoteles de 4 estrellas, 395 dólares. Y una cuestión muy importante, estamos tres noches en la Capadocia. Es decir, tenemos una chance más que el resto de los productos que hay en el mercado para poder hacer este viaje de ensueño en globo, arriba de todo lo que es el Valle del Goreme en la Capadocia. Un Dubai Ocasión. Ahora que se nos viene el tema de la Expo, pues fíjense, 345 dólares, seis días en los Emiratos Árabes. Y, lógicamente, la unión de los dos. Tenemos, o con la vacuna o con una PCR. Y después de pasar esos 11 días en Turquía, pues necesitaremos hacer otra nueva. En este caso estará incluida dentro del precio, 810 dólares. 15 días este combinado Turquía y Dubai, hoteles de 4 estrellas, muy, muy céntricos. Más cosas. Pues ya saben que está Grecia en funcionamiento y estos cruceros nuevos en los que estamos haciendo, bueno, pues accediendo a unas rutas nuevas como es la parte de Milos, como es la parte de, bueno, pues lo dirá en Creta. Un puerto nuevo que estamos tocando. No es que sea nuevo de construcción, sino que es nuevo dentro de las rutas. En fin, en definitiva, estamos hablando de crucero más noche de hotel, dos noches de hotel en Atenas, siete días, 690 dólares. Más barato que quedarnos en casa. Y en el crucero iremos con el paquete de bebidas, con toda la pensión completa incluida y dos excursiones opcionales incluidas. O sea que realmente son paquetes que hemos montado a muy buen precio y con muchas cosas incluidas. Hoy vamos a hablar de capitales europeas. Ya saben que en este año hemos decidido abarcar una serie de productos que ya es vendible, que ya tenemos que empezar a promocionar para venderlos y para transmitir a nuestros pasajeros esa confianza de poder comprar. Este es uno de ellos. Es un circuito que nos conecta a tres países, España, Francia y Reino Unido. De una forma muy especial porque estamos haciendo también una noche en Lourdes. Ya nos explicará Juan Pablo. Por tanto, más tiempo en las ciudades intermedias, hotelería de categoría superior y, como saben, toda nuestra programación es sectorizable. ¿Qué quiere eso decir? Pues que lo podemos partir. Cada vez que hacemos una parte, tendremos el traslado de entrada y el de salida, los dos, incluidos en el precio. Entonces podremos hacer el circuito completo 11 días, podemos partirlo hasta París o podemos hacer el París-Londres. O sea, cualquier sector que hagamos con los dos traslados incluidos en cada uno de los casos. Lógicamente, traslado de entrada y de salida, todo el tema de desayuno ufé, todo el tema de las tasas, un seguro de cobertura de pandemia, sin limitación de edad, es decir, a adultos mayores no tienen límites. Si tienes más de 30 años, no vas a tener que pagar un suplemento. Bien. Y con nuestro sello de casa, de marca, que es nuestro Europack. ¿Qué no sabes qué es el Europack? No te preocupes, que aquí está Ángel, que te lo cuenta en un momento. Estás en mudo, Ángel. Perdonadme, yo os voy a contar lo que es el Europack y Juan Pablo nos lo irá recordando. Ya veréis cómo es muy fácil retener lo que es el Europack. Tenemos un paquete de excursiones y de alimentos, con venta ahí en origen, con venta en vuestra agencia de viajes. Son visitas que consideramos imperdibles, porque son visitas que vamos a visitar. Sería muy raro que estando en París no quieras subir a la Torre Eiffel o pasear en un bateau parisien en el río Sena. Rarísimo que en Venecia no te quieras subir a una góndola. O que en Roma, bueno, eso ya no sería rarísimo, sería imperdonable. En Roma no. Sí, sí, descomunión que no visitaras el Vaticano, los museos y la Capilla Asistina. Entonces son visitas que el cliente en cada ciudad que visitemos las va a querer realizar. Y entonces, si las va a pagar en Europa, le va a salir más caro. Hemos hecho un paquete, lo que quiere decir que hemos ajustado mucho el precio. Es mucho más económico para el cliente comprando el paquete entero que no todas las actividades. Fijaros, bebidas incluidas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las cenas o de los almuerzos incluimos la bebida. Dependiendo de la ciudad, en algunas será vino y en otras será cerveza. Comidas muy pensadas y muy típicas de cada región y de cada ciudad que visitemos. No hacemos filas, y esto sí que es importante. Es importante llegar a la Torre Eiffel, ver una fila kilométrica que hay y tú saludarles a todos. ¿Qué tal? Y tirar para tu puerta de entrada de grupo a la hora que tienes fijada y subir. Ocurre lo mismo en el Vaticano. En el Vaticano se pueden llegar a formar filas de dos horas y media. Imagínense dos horas y media en agosto al sol. Es terrible. Teniendo la entrada con nosotros, a las ocho y media, nueve, nueve y media, diez, dependiendo la hora que nos den, a esa hora entraremos directos. Con lo cual, además, ahorro para el pasajero en un Europack del, por ejemplo, del circuito, dólares por persona. Fíjense, si se van a ahorrar una pareja, estamos hablando de ahorrarse 1.100 dólares. Es mucho dinero. Perdón, de 100 dólares por persona, no, es que he dicho el precio del Europack. De 100 dólares por persona, una pareja serían 200 dólares. Que no deja de ser dinerito, ¿bien? Con lo cual, ahorro para el pasajero, no hacen colas, tienen la bebida incluida, tienen el 100% de la garantía que van a realizar la actividad. Porque hay muchos operadores que dependiendo del número de personas que lo realicen, pues se realiza la actividad o no se realiza. Contra Vax, sean dos personas, cuatro o seis, esa actividad se realiza 100%. Y lo que es mejor de todo este producto, es un producto que la comisión se queda en su agencia. Es un producto comisionable. Con lo cual, ofrezcan el Europack directamente con el precio del circuito y verán cómo los clientes se lo van a agradecer. Así es. Y una cuestión súper importante que ha dicho Ángel. Las excursiones, comprando el Europack, están garantizadas. Sean dos, sean 40, sean tres, o sean los que sean. Si tú has comprado en tu país, nosotros nos encargamos de que esa excursión se vaya a hacer. ¿Bien? Es un sistema completamente diferente a lo habitual de decir, oye, pues es que si no son un mínimo de 20 o de 15 o de... entonces te cuesta más caro o no se puede hacer. No. Tú has pagado un precio por unas excursiones y unas comidas. Ese paquete nosotros te lo damos. ¿Ok? Hoy vamos a capitales de Europa. ¿Bien? Y vamos de la mano de Juan Pablo, uno de nuestros guías, experto en esta ruta y además, pues con un montón de anécdotas que nos vas a contar, ¿verdad? Juan Pablo, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues sí, espero tener muchas anécdotas y muchas cosas que contaros. Vamos a darle primero a compartir pantalla. Ya me tenéis, ¿verdad? Sí, perfecto. Si me ha quedado una cosita, como siempre, la informática y yo peleamos bastante. Ahora, bueno, pues ya lo tenemos. Bueno, pues como os decía, vamos a hacer este circuito de capitales de Europa. Espero que os guste, espero poder daros las claves para que podáis venderlo. Vais a saber lo que hacen nuestros clientes en los días, en todos los días del circuito y también un poquito las cosas que nos diferencian con el resto de competidores. Como siempre, bueno, el planito de las ciudades que vamos a visitar, importante, las capitales Madrid, París y Londres, pero también pararemos en Lourdes. Nuestro primer día, ya lo sabemos siempre, salimos desde América, en este caso desde México, vuelo intercontinental, con llegada al día siguiente a Madrid. Siempre, siempre al llegar a Madrid nos van a estar esperando en el aeropuerto, personal de trabas, pues con un cartel de trabas o un cartel de nombre de las personas, si es una familia, el nombre de las personas y si tienen un grupito, pues un cartelito de trabas para llevarnos hasta el hotel. Nos llevarán al hotel y ese día vamos a tener el resto del día libre. Llevamos a Madrid y vamos a tener todo el día libre. ¿Qué le vamos a contar a nuestros clientes de Madrid? ¿Qué van a hacer nuestros clientes de Madrid esta tarde que tienen libre, este día que tienen libre? Pues yo creo que una de las principales cosas que se hace en Madrid es salir a tomar unas cañitas, tomarse unos vinitos mientras se pasea por la ciudad, mientras se conoce la ciudad. Pues nos podremos tomar estas tapas que habéis aquí, pues un arroz con unas cervecitas, unos vinos con queso, unas bravas, infinidad de tapas, como os digo, que nos ponen siempre en todos los restaurantes, en todos los bares que nosotros vamos a tomar algo. Mientras tomamos estas tapas, pues vamos a ir paseando, vamos a ir viendo la ciudad de Madrid, por ejemplo, la Puerta del Sol, con el reloj de la Puerta del Sol, donde siempre despedimos el año viejo y le damos la bienvenida al año nuevo, el oso y el madroño que veis aquí, que es el emblema de Madrid, o la plaquita que hay justo abajo del reloj de la Puerta del Sol hay una plaquita que es el kilómetro cero de España, donde salen todas las carreteras. Cuidado, si tocamos el kilómetro cero nos vamos a quedar a vivir en Madrid. Ya sabéis que normalmente en todos los sitios si echas una moneda, por ejemplo, a la Fontana de Trevi, vuelves, o si tocas el hocico del Porcelino, también vuelves. Nosotros nos gusta ir un paso más allá, como sabemos que la gente vuelve, el que toca la plaquita se va a quedar aquí a vivir. Seguimos paseando por el centro de Madrid, donde vamos a ir, a la Plaza Mayor, todos hemos oído hablar de la Plaza Mayor. Aquí la vemos en una foto por la tarde-noche, en realidad hay poca gente en este momento y es raro verla así, es una plaza con muchísima vida, porque Madrid tiene mucha vida diurna, mucha vida nocturna, no hay mucho ambiente, como os digo, muchos bares. Aquí es muy típico, por ejemplo, el bocadillo de calamares, se toma mucho el bocadillo de calamares en la Plaza Mayor y paseando, podemos ir de compras, podemos entrar en el Corte Inglés o acercarnos al Palacio Real. El Palacio Real de Madrid es absolutamente espectacular. Tener en cuenta que es el Palacio Real más grande de Europa, uno de los más grandes del mundo. Es para que os hagáis una idea, dos veces Buckingham Palace y tres veces Versalles. Ahora, el otro día vi en las noticias es que este mes de junio se ha vuelto a iniciar el cambio de guardia que se celebraba todos los días uno de cada mes en el Palacio Real. Bueno, pues ya ha vuelto a empezar en este mes de junio y es un cambio de guardia que si viniéramos el día uno sería espectacular de ver. Dicen que es el más impresionante que hay. Solo le supera uno que se hace en Buckingham Palace cuando coincide el cumpleaños de la reina con un domingo. O sea, esto es más o menos una vez cada siete años. Nosotros aquí lo hacemos todos los años. En fin, esto es una primera toma de contacto. Bueno, pues un empezar a ver Madrid, un empezar a disfrutar la vida de Madrid, la noche madrileña, la tarde madrileña, las compras y algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Porque al día siguiente, como siempre, después del desayuno que tenemos incluido en todos nuestros hoteles, vamos a tener la visita panorámica a la ciudad de Madrid. Aquí veis, por ejemplo, la Gran Vía con la calle Alcalá. Vamos a ver sus monumentos más importantes y aquí ya no solo los vamos a ver, ya vamos a empezar a conocerlos, vamos a saber un poquito de su historia. Vamos a ver, por ejemplo, la Puerta de Alcalá. Todo el mundo habrá oído hablar de la Puerta de Alcalá, aunque solo sea por la canción. Podremos saber, por ejemplo, que los dos lados de la Puerta de Alcalá son diferentes, no es habitual, siempre suelen tener el mismo diseño. Sin embargo, la Puerta de Alcalá tiene diseños diferentes. El Rey Carlos III, entre todos los proyectos que le presentaron, hubo dos ahí que no se decidía, así que la mando a hacer con esta forma por un lado y el lado contrario diferente. No os pongo la foto para que lo veáis cuando vengáis. Pasaremos, por supuesto, por el Parque del Retiro, con el Palacio de Cristal, con el lago. También hemos podido venir la tarde anterior a pasear por el Parque del Retiro, que es muy bonito de ver y muy agradable de pasear, sobre todo cuando hace buen tiempo. La Cibeles, la diosa Cibeles, donde los aficionados del Madrid vienen a celebrar los títulos. El Ayuntamiento de Madrid está la espalda. He puesto el Ayuntamiento de Madrid porque de los cuatro edificios que son espectaculares, toda la plaza, este es el más, yo creo que el más bonito de todos, el Ayuntamiento de Madrid con esta piedra blanca es uno de los más bonitos que hay. Aquí a su izquierda estaría la Casa de América, al otro lado estaría el Banco de España, el verdadero Banco de España, no el que sale en la Casa de Papel, que no tiene nada que ver, es otro edificio que está más arriba, que son los nuevos ministerios, o el Cuartel General del Ejército de Tierra. Todo eso está en esta misma plaza. Si bajamos, pues veremos el Cuartel General de la Marina, pasaremos por Neptuno, llegaremos al Museo del Prado, seguiremos viendo, ya digo, todos estos monumentos hasta, por supuesto, ir a la Plaza de España, veis aquí la preciosa Plaza de España con Don Quijote Sancho Panza, Don Miguel de Cervantes y estas dos torres que durante mucho tiempo fueron los edificios más altos de Madrid. Hoy en día ya no lo son, pero durante bastante tiempo lo fueron. Como os digo, solo os he puesto unos cuantos de los monumentos y de los lugares que vamos a ver y sobre todo a conocer, vamos a saber su historia, vamos a disfrutarlos. Si pusiera todo el recorrido, nos llevamos aquí toda la tarde y no nos daría tiempo a más. Entonces, como digo, solo os pongo unos cuantos. Ahora sí, terminaríamos las actividades programadas para este día, nuestros clientes ya tendrían el tiempo libre, pero todos aquellos que tienen el Europac y la gran mayoría, aunque no lo tengan, al final lo hacen porque es una excursión que no te puedes perder, nos iremos a Toledo. Estamos en Madrid, hemos llegado a una ciudad como Madrid y muy cerquita de Madrid está Toledo, la ciudad de las tres culturas. Es una ciudad medieval espectacular. Seguramente, aunque no lo tuvieran en el Europac, nuestros clientes habrán oído hablar de Toledo y que arreían a acercarse. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que nosotros nos vamos directos con el bus sin perder tiempo, sin desplazarnos a la estación de Atocha, a coger el tren, a llegar a Toledo y a ir a dar una vuelta por Toledo, no a conocer Toledo. Nosotros sí vamos a conocer Toledo, vamos a llegar en un bus, vamos a llegar con tiempo de sobra, vamos a ver, por ejemplo, bueno, pues el río Tajo que veis aquí, el río más largo de toda la península ibérica, las murallas de Toledo, ¿por qué las murallas medievales eran tan altas? Si las comparamos con las que hay en América que son más bajitas, más anchas en la torre y un poquito más estrechas en la parte de arriba, pues nada más que la diferencia es por el invento de la pólvora. Aquí en Europa medieval antes se construían súper altas porque te daban una gran ventaja militar. Una vez que se inventa la pólvora que le metes un bolazo de cañón a una muralla en la parte de abajo la tirarías. Esto no pasa en las fortificaciones que hay en América, en Latinoamérica, sobre todo en La Habana o en Cartagena de Indias que he visto yo. Tú metes ahí un bolazo de cañón en la base y con toda la tierra y la masilla que tienen dentro entre la piedra, pues evita la onda expansiva y esas murallas no se caen. Todo eso ya digo lo vamos a ir conociendo en Toledo. Veis arriba del todo uno de los edificios más emblemáticos, el Alcázar de Toledo con toda su historia. Hoy es el monumento del ejército, perdón, el monumento, el museo del ejército, el Alcázar de Toledo. Y visitaremos, yo creo, que el monumento o el lugar más importante de Toledo, su catedral. La catedral de Toledo es sencillamente espectacular. Fijaros, la gente, la altura de la gente al lado de la fachada del campanario es una auténtica maravilla la catedral de Toledo. De hecho, es la que tiene mayor patrimonio, mayor riqueza cultural dentro de, mayor patrimonio dentro de la propia catedral, una de las más importantes del mundo. Solo el Vaticano y pocas iglesias más en todo el mundo podrán tener un mayor patrimonio que está la catedral de Toledo que veis aquí. Es fantástica, es una maravilla. Vamos a pasear por la catedral, vamos a pasear por sus calles estrechas, esas calles sinuesas en piedra que tienen todas estas ciudades medievales que también tenían un uso militar. Estas son calles estrechitas, pues era importante porque si un ejército invasor entraba en la ciudad no podía perseguirte bien, no podía dispararte por la espalda en flechazo, tú te podías esconder, emboscarles un poquito más adelante y es por eso por lo que se hacían las calles así, no porque no hubiera plan urbanístico, era un tema también militar. Después del paseo, después de conocer Toledo, de haber disfrutado de Toledo, ¿qué vamos a hacer? Pues disfrutar de un almuerzo que tenemos incluido también en el Europar, en este caso una paella, una paella típica española, todo el mundo ha oído hablar de la paella española, pues nos vamos a acercar a un restaurante típico de la ciudad, vamos a poder disfrutar de esta paella y a tomar unas copitas de vino, porque España el vino es muy importante, ¿qué decimos aquí? Quien vino a España y no tomó vino, entonces a qué vino, entonces vamos a disfrutar del vino, vamos a tomar un buen vino que somos uno de los principales productores y exportadores de vino, a la par que también uno de los principales consumidores. Terminado el paseo, terminado la comida, terminado el almuerzo, el vinito, la sobremesa que hemos hecho, tranquilamente nos vamos a volver otra vez a Madrid y seguimos disfrutando de la Europa, yo creo que actividad que nadie se quiere perder cuando viene a Madrid y es la visita al Estadio Santiago Bernabéu, de hecho, el Estadio Santiago Bernabéu, el Museo del Bernabéu, se dice que en muchos de los años es el monumento, o sea, es el museo más visitado de todo Madrid, incluso algún año ha ganado el Museo del Prado, fijaros, la cantidad de turistas que vienen, pues nuestros clientes van a querer venir al Bernabéu, lógicamente, nosotros les vamos a acercar hasta la misma puerta, les vamos a tener las entradas todo preparado para que suban, para que vean el palco del Bernabéu, para que vean el césped donde juegan los futbolistas, los vestuarios donde se cambian, los banquillos donde se sientan, ya digo, toda la sala de trofeos con todas las copas de Europa, nos podemos hacer una foto con el jugador del Real Madrid que deseemos, evidentemente los jugadores no están ahí para nosotros, pero nos hacen la foto y nos ponen al jugador que nosotros queramos y a la salida, eso sí, nos dejan en la tienda del Bernabéu para que nos llevemos algún recuerdo, sobre todo para los más pequeños de la familia, entonces podemos comprar una camiseta, la equipación, como digo, para los más pequeños o los más fofos de la familia que también los habrá que les encantará el Real Madrid. Terminamos este día, terminamos todas las actividades que teníamos programadas para hoy, pero no os penséis que esto ya terminamos a las tantas y que ya la gente se va a ir a descansar y a dormir, todo lo contrario, esta es la ventaja del Europa, esto es lo importante del Europa, nos llevan, nos traen, nos facilitan todo, todo se hace súper rápido sin hacer colas, por lo cual nos queda toda la tarde libre para irnos de compras, para visitar algunos de los monumentos que más nos han gustado durante la mañana, para ir a cenar, para ir a tomar algo, en fin, para terminar de disfrutar la ciudad de Madrid. Ahora sí, ya por la noche, después de un gran día nos iremos a descansar porque a la mañana siguiente tenemos nuestra salida hacia la ciudad de Lourdes, desayuno buffet y parada en San Sebastián, San Sebastián que es una ciudad pues del norte de España, muy cerquita de la frontera ya con Francia, en el mar Cantábrico, me sorprende mucho la gente, a ver, San Sebastián es una ciudad que se ha dado mucho a conocer a nivel mundial, el festival de cine de San Sebastián, el de música, el de jazz, pero la gente no suele conocer San Sebastián, no suele tener muy buenas expectativas, a veces cuando llego me preguntan, bueno, ¿y qué vamos a ver en San Sebastián? y digo, San Sebastián tiene muchísimo que ver, desde este edificio que veis aquí con la biblioteca y el ayuntamiento, el parque, la playa de la Concha, dicen que es una de las playas urbanas más bonitas de toda Europa, por ejemplo, la catedral del buen pastor, el casco antiguo, es una ciudad preciosa San Sebastián, es una ciudad que da gusto pasearla, a todo el mundo le encanta y una de las cosas que más les gusta son, uy, he mirado para atrás, esto de aquí, los pinchos, la gastronomía en San Sebastián es una auténtica religión, yo aquí nunca recomiendo ir a un restaurante, sentarse a comer en un restaurante porque vamos a perder demasiado tiempo, es mucho mejor entrar en los bares, tomarse un vino, un chacolí, un vino, una cerveza y pedir estos pinchos, vamos a probar infinidad de sabores, como os digo, para San Sebastián la comida es una auténtica religión, no en vano, San Sebastián es la ciudad del mundo con el mayor número de estrellas Michelin por habitante, la gente le gusta salir, tapear y bueno, en este caso hacen tomar pinchos porque lo llaman pinchos y yo lo recomiendo a todos nuestros clientes, vienen de verdad encantados, a todo el mundo le sorprende la ciudad, todo el mundo me habla maravillas de San Sebastián y ya digo, hay mucha gente que no pensaba que les iba a gustar tanto y sin embargo, algunos hasta se quedan con ganas de habernos quedado más tiempo allí, pero tenemos que continuar porque esta noche vamos a llegar a Lourdes. Lourdes vamos a tener la cena incluida y no porque pues lo que hablamos del Ego Pack, no por poner una cena en sí, es que esta cena es también muy importante porque es la que nos va a permitir digamos que ver el momento más bonito de Lourdes. Nosotros vamos a llegar al hotel con un tiempo suficiente para subir, lucharnos, cambiarnos un poco, relajarnos y nos va a tener la cena puesta a la hora justa para que después de cenar nosotros podamos ver la procesión de las antorchas. Yo creo que si hemos oído hablar del santuario de la Virgen de Lourdes de sus propiedades curativas también habremos oído hablar de esta magnífica procesión que tiene lugar todos los días del año, prácticamente todos los días del año. Vamos a poder asistir porque además nuestro hotel está unos 5 o 10 minutos caminando de aquí. Yo siempre acompaño aquí a todo el grupo para que puedan ver la procesión para que después de la procesión sobre todo ahora que viene el buen tiempo quedarse a tomar una cervecita también por Lourdes ya hemos cenado ya vamos a cenar otra vez pero una cervecita o visitar las tiendas o souvenir que están abiertos hasta tardísimo porque la vida en esta ciudad gira en torno al santuario de la Virgen de Lourdes. Hay muchísimas tiendas de souvenir, podemos hacer compras y podemos ir a la gruta donde se apareció la Virgen de Lourdes y podemos coger agua sagrada, agua curativa, agua milagrosa para llevarnos si queremos para algún familiar que tengamos en México. Ahora sí, terminamos, nos vamos a descansar, nos vamos a dormir, a reponer fuerzas porque continuamos viaje y ahora vamos a llegar a París después de nuestro desayuno como siempre nos vamos a marchar directitos, directitos a París, la ciudad de la luz porque la ciudad de la luz fue la primera ciudad del mundo en tener alumbrado público por eso se le conoce como la ciudad de la luz y es un orgullo que lleva París hoy en día, de hecho sus edificios más emblemáticos, todos sus monumentos están siempre dotados de una iluminación especial que no se tiene a lo mejor en otras ciudades, a París le encanta esa fama de la ciudad de la luz y la mantiene, de hecho como digo todos sus edificios tienen una iluminación especial, también la conocemos por la ciudad del amor, bueno, era una ciudad muy romántica, quizá este tipo de iluminación ayude a que sea conocida como la ciudad del amor por su iluminación, por su romanticismo, porque durante un tiempo fue la ciudad a la que las parejas de novios así más pudientes solían ir en ese primer viaje de novios que se hacía, también por eso se le conoce como la ciudad del amor y a lo mejor también por ahí se dice que los niños vienen de París, aunque a mí siempre me gusta más otra historia de por qué los niños vienen de París, aquí en París hay un hospital, se fundó el primer hospital destinado a la maternidad, es el primer hospital donde las mujeres iban a dar a luz y además fijaros el emblema de su hospital que lo tenían grabado en piedra de la puerta, ¿sabéis cuál es? Pues una cigüeña, los niños vienen de París y los trae la cigüeña, por todos estos detalles ya digo, siempre vamos a ir conociendo muchas historias a nuestros clientes y les vamos a dar muchos detalles para que se entretengan, para que disfruten también en los recorridos y como digo, conozcan las ciudades, no las vean, las conozcan. Llegamos por la noche, vamos a hacer el check-in y de ahí tenemos ya para el Europac dos visitas que se hacen en una sola, dos actividades programadas, por un lado lo que llamamos París Iluminada que es en el bus viendo algunos de los monumentos más importantes de París pero iluminados por la noche, como os digo, París es una ciudad de día y es una ciudad de noche entonces ahora los vamos a ver de noche. Vamos a ver algunos de ellos como el Museo del Louvre que tenéis aquí que antes de ser un museo fue el Palacio Real, el famosísimo Arco del Triunfo al fondo de los Campos Elisios, un poquito más aquí atrás estaría la Plaza de la Concordia, hoy conocida como la Plaza de la Concordia pero antiguamente fue la Plaza de la Guillotina ahí es donde estaban puestas las guillotinas y había tres guillotinas el ritmo que llevaban ahí guillotinando gente fue espectacular ya quisiéramos que hoy en día las vacunas en Europa fueran a ese ritmo porque no paraban con la guillotina en esta época. Como digo, un poquito más atrás en la Plaza de la Concordia subiendo por los Campos Elisios y este edificio que veis aquí aquí normalmente siempre nos podemos parar porque por la noche nos dan un poquito más de manga para bajarnos del bus y hacer unas fotos y este edificio que es la Ópera de Garnier a mí es uno de los que más me gusta iluminar. Estos, hay algunos más pasaremos seguramente por la Plaza de Andón una de las más elitistas de todo París con sus calles cercanas que están todas las de Gucci, de Armani y bueno, las mejores marcas que hay Chanel y demás pasaremos por esas zonas ahí también nos podemos bajar un poquito antes de dirigirnos ¿a dónde? al monumento más importante de todo París a la Torre Eiffel como os decía Ángel quién va a venir a Francia quién va a venir a París y no va a querer subir a la Torre Eiffel gran ventaja que tenemos bueno, primero que vamos puerta a puerta nosotros vamos a llegar hasta la torre eso es enorme el recinto dentro de la Torre Eiffel es enorme la gente aunque lleve sus entradas mucha gente se pierde nosotros no nosotros vamos todos con nuestro grupito y vamos a ir conociendo un poquito de la historia de la Torre Eiffel vamos a saber que tiene 324 metros de alto vamos a saber también que tiene 1665 escalones que se hizo para conmemorar el centenario de la revolución francesa es decir la exposición universal que tuvo en París en 1889 que no la querían los franceses los parisinos no querían la Torre Eiffel de hecho les parecía un amasijo de hierros y se suponía que se iba a hacer para la exposición universal y después se iba a desmontar bueno por temas militares le pusieron una antena porque era el punto más alto de París y se evitó que se desmontara no os parezca extraño que los franceses no la quisieran porque es un proyecto que primero le ofrecieron a la ciudad de Barcelona y Barcelona también lo desestimó no les gustaba no les parecía apropiado tener esta torre de hierros en su ciudad yo siempre digo lo mismo ojalá no le hubieran ofrecido a Madrid que nosotros no le decimos que no ni una puñada le hubiéramos hecho un sitio estupendo a la Torre Eiffel no nos lo ofrecieron a nosotros está en París y la vamos a disfrutar vamos a subir al segundo piso a la segunda planta de la Torre Eiffel lo tenemos incluido y desde ahí imaginaros las vistas que tenemos de toda la ciudad de París sencillamente espectaculares nos va a encantar un ratito de tiempo libre yo en la Torre Eiffel ya he sido testigo de un par de pedidas de mano siempre queda súper emotivo súper bonito entonces nadie se lo pierde todos nuestros clientes van a querer subir a la Torre y al venir en el Europa que incluida es todo más rápido es todo más fácil y son todo ventajas si vuestros clientes sacan las entradas para otro día se descoordinan con el resto del grupo no van tienen que andarse buscando transporte y al final pierden mucho tiempo ahora sí hemos tenido un día estupendo vamos a descansar vamos a retomar fuerzas porque al día siguiente empezaremos con nuestra visita panorámica de la ciudad de París haremos un recorrido bastante más amplio del que hacemos por la noche vamos a ver muchos otros edificios aparte de los que os mostré antes por la noche pues vamos a ver por ejemplo este hospital de los inválidos donde está enterrado Napoleón y con esa cúpula que es de oro no es dorada es una cúpula de oro está hecha con láminas de oro fijaros esto era un hospital imaginaos los palacios que nos hacían los reyes de Francia en esta época vamos a pasar siempre por la Torre Eiffel la vamos a dejar de un lado de a otro la vamos a ver desde mil sitios la Torre Eiffel por supuesto que sí se me ha quedado continuamos el Hotel Duville Hotel Duville nos pensáis que esto es un hotel que aquí podemos reservar una noche este es el ayuntamiento la alcaldía de París antes os he enseñado el de Madrid que me parece precioso yo creo que este de París también merece la pena verlo en la esplanada pues todos nos hacemos aquí unas fotitos y pasamos con el bus y es la verdad que espectacular el hotel que más vamos a ver pues aquí tenéis el panteón donde están enterradas muchas de las personalidades de Francia de las artes de las letras de las ciencias como Marie Curie como Rousseau como Alejandro Dumas por ejemplo entre otros muchos están aquí enterrados en el panteón de París por supuesto el arco del triunfo vamos a llegar hasta el arco del triunfo subiendo por los campos elicios veremos esa llama que hay debajo del arco del triunfo destinada a los soldados que tienen subida por Francia esa llama que nunca se apaga siempre está encendida y veremos que es una es una glorieta es una rotonda peculiar aquí confluyen 12 avenidas 12 avenidas importantes se le llama la estrella de hecho el tráfico es tan caótico aquí que las compañías de seguros en Francia no te cubren si tienes un accidente para que os hagáis una idea de la cantidad de coches que entran y salen no os preocupéis nuestros conductores en el bus nunca, nunca, nunca se han dado un golpe ellos nunca tienen accidentes antes de bueno terminaremos el paseo y la otra actividad que nos ha comentado también Ángel vamos a ver los Batu Parisien vamos a ver nuestro paseo en barco por el río Sena hemos visto París desde las alturas de la torre Eiffel hemos visto desde el suelo lo hemos visto de día lo hemos visto de noche y ahora lo vamos a ver también desde el río vamos a tener todas las perspectivas posibles de París esta actividad está también incluida en el BAC vamos a continuar con el paseo por el río durante unos 45 minutos pasaremos por como veis aquí la catedral de Notre Dame también hemos pasado cerquita con el bus nos preocupéis y por los monumentos que hemos pasado anteriormente con el bus los vamos a ver porque muchos de ellos están cerquita del río damos un paseo agradable en barco antes de subirnos a uno de los barrios más famosos y más conocidos de París aquí tenemos también la comida incluida esto lo hacemos precisamente porque Montmartre es este barrio no es céntrico no es uno de los barrios más céntricos entonces nos vamos a desplazar con el autobús hasta Montmartre vamos a tener la comida incluida vamos a empezar a degustar bueno pues la comida francesa las exquisiteces de la comida francesa como el paté que está riquísimo los patés franceses son muy ricos aquí nos ponen paté con vino por supuesto en Francia el vino también es es una cultura el vino francés es buenísimo todo el mundo ha oído hablar del vino francés ellos también son grandes exportadores de vino grandes productores y buenos consumidores no se defienden mal también ellos con el vino entonces en este cabaret típico en este café típico perdón de la ciudad de París tendremos nuestra comida incluida después de la comida vamos a poder pasear por este bonito barrio merece la pena venir a esta Montmartre nuestros clientes les encanta visitar la plaza de los pintores esto era el barrio bohemia antiguamente era un barrio pobre que estaba a las afueras hoy en día ya no es un barrio para nada pobre está siempre llena de pintores podremos comprar cuadros ver cómo trabajan los propios pintores incluso pues podemos pedir que nos hagan una caricatura de nosotros mismos si acordamos el precio con ellos nos pueden hacer una caricatura de nosotros mismos nos acercaremos también al monumento más importante que hay en este barrio que es la Basílica del Sagrado Corazón aquí lo veis en esta escalinata que de verdad tiene unas vistas espectaculares daros cuenta que esta iglesia esta basílica es el segundo punto más alto de la ciudad no porque la iglesia sea súper súper alta que bueno tiene la cúpula está bien es porque está en un monte como os digo y entonces de esta escalinata hay unas vistas fantásticas de toda la ciudad a la basílica se puede entrar se puede visitar siempre lo digo hay un arco de entrada donde hay unos vigilantes de seguridad pero no cobran entrada yo solo mirando pero visitar la basílica es completamente gratis y además es una visita muy recomendable terminamos las actividades que tenemos programadas hemos hecho lo que venía en el paquete inicial y lo que teníamos en el europac y ahora nos vamos a volver al hotel porque tenemos una otra actividad son estas actividades que son opcionales son estas que ya se pagan aquí en destino entonces nosotros nos vamos a ir a un cabaret pero antes como vamos a tener tiempo vamos a bajarnos cerca del hotel y ahí en el boulevard pues quien quiera puede seguir disfrutando de la gastronomía francesa una de las cosas más recomendables son los quesos franceses son espectaculares la variedad de quesos en Francia es tremenda de hecho ellos dicen que pueden comer un queso diferente cada día con que acompañamos el queso aquí si combina un vinito y un queso es una cosa que te deja en paz contigo mismo con tu entorno es una delicia hay que probar un vinito con un quesito francés es para disfrutarlo de verdad que si antes de subirnos al hotel a descansar otro poquito y prepararnos y arreglarnos y ponernos guapos porque nos vamos a ir a un cabaret todo el mundo que viene a París la mayoría de la gente ha oído hablar de los cabarets pues nosotros vamos a ir al más famoso al más al más importante que hay ahora mismo en París que es el nido nuestros clientes tendrán sus entradas en México esta visión es un espectáculo que les da terminado el espectáculo es un poquito tarde nos vamos a dormir nos vamos a descansar nos quedaría el último día en París es un día completamente libre es un día que está sin ninguna actividad programada pero para quien quiera nosotros vamos a programar dos dos que las podemos hacer juntas o solo o por separado o coger una u otra yo las he puesto en este orden a veces lo hacemos al revés unas veces vamos a Versalles por la mañana y hacemos barrio latino por la tarde o a la inversa depende sobre todo de las entradas para Versalles y también como digo nuestros clientes pueden coger una ninguna o pueden coger las dos que también suele ser lo más habitual ¿qué hacemos en la primera? ir al barrio latino aquí tenéis la Catedral de Notre Dame que es donde vamos a empezar este recorrido evidentemente ahora por las obras no podemos entrar dentro pero sí la podemos ver por fuera conocer un poquito de su historia conocer un poquito bueno pues su fachada que dice mucho la Catedral de Notre Dame se hace en una época en la que la gente no solía saber leer y las iglesias a través de sus obras de arte de sus esculturas contaban pasajes de la Biblia bueno pues nosotros vamos a ver los pasajes que nos cuenta la Catedral de Notre Dame luego vamos a ir a pasear por como os digo el barrio latino que es otro de los barrios más famosos y más importantes de la ciudad de París uno de los que menos cambios ha sufrido de los que conserva más ese ambiente tradicional ¿barrio latino por qué es? ¿porque vivían latinos o porque viven latinos? no barrio latino es que aquí se fundó la Universidad de la Sorbona los profesores hablaban de latín los alumnos hablaban de latín el barrio donde se hablaba mucho latín la gente vivía por aquí y se quedó con el nombre de barrio latino ya digo vamos a disfrutar de sus calles vamos a dar un paseo pasaremos por infinidad de sitios pero sobre todo a mí me gusta mucho recalcar este la iglesia de San Severín es una iglesia pequeñita pero es de un estilo muy similar a Notre Dame entonces para hacernos un poquito de esa idea de esa belleza que tiene la Catedral de Notre Dame podremos hacerlo a través de esta pequeña iglesia de San Severín pequeñita, entrañable pero preciosa iglesia de San Severín cuando terminamos este paseo no nos vamos corriendo a ningún sitio no penséis que esto se hace corriendo vamos despacio vamos caminando vamos disfrutando de la ciudad y vamos a dejar ahora tiempo libre vamos a desplazar hasta el Museo del Louvre vamos a llegar a la zona que es una zona comercial nos vamos aquí sobre todo porque es una zona muy comercial podremos bajar a la parte de abajo del Louvre a ver esa pirámide invertida que sale en la película de Tom Hanks se me ha ido ahora mismo el nombre de la cabeza perdonad el código da Vinci que no me salía podremos bajar a ver la pirámide invertida podremos entrar en sus tiendas que hay un centro comercial también abajo hay restaurantes de comidas de todo tipo entre ellos un restaurante de comida mexicana y como digo vamos a dejar tiempo para todo eso para ir a comer para ir de compras ahí está la calle Rivoli están Galerías Lafayette que es lo mismo que el Corte Ibles o Harrods en Madrid pero sobre todo que vamos a comprar en París aquí viene la gente a comprar sobre todo a París yo creo que perfumes todos hemos oído hablar de los perfumes franceses entonces vamos a poder comprar perfume francés ¿por qué el perfume francés es tan famoso? ¿por qué todo el mundo quiere el perfume francés si hoy en día cualquier marca la puedo comprar en cualquier sitio? bueno pues el perfume francés simplemente lo que hace por ley ellos están obligados a echar un mayor porcentaje de esencia a sus perfumes llevan menos alcohol y menos agua con lo cual mucha menos cantidad de perfume es más intenso el olor y es mucho más duradero no huele diferente a la misma marca que podamos comprar en otros sitios simplemente pues eso es más intenso y es más duradero con muy poquito perfume que nos echemos por eso compraremos perfume seguramente recomendamos sitios para comer a todo el mundo aquí por ejemplo a la vuelta de esta de esta perfumería hay unos restaurantes espectaculares podemos comprar comer El Pato El Pato es una de las especialidades que se hace en Francia y aquí hay un sitio que lo preparan muy bien para los mexicanos para los mexicanos que os gusta mucho el picante hay un pequeño restaurante de comida japonesa que ponen un wasabi que te sale pelo en el pecho hay que echarle hay que ser muy macho para tomar ese wasabi yo creo que a más de uno le va a costar por muy acostumbrado que esté al picante terminamos el tiempo que hemos dado para la comida para las compras digo como siempre relajadamente a la hora prevista cogemos el bus los que teníamos la otra visita también cogida y nos vamos a Versalles si venimos a París tenemos que ir a Versalles a la fuerza vamos a ir a Versalles todo el mundo suele querer ir a Versalles otra de las grandes ventajas Versalles no está en París no está en el centro de Madrid de París perdón como por ejemplo el Palacio Real en Madrid que tú puedes ir caminando Versalles está a las afueras de París es una ciudad aparte de París y está a 26 kilómetros aproximadamente entonces pues lo que os decía antes si nuestros clientes han sacado entradas anticipadas se tienen que buscar la vida para ir para allá en verano allí desde la estación de tren solo hasta el Palacio hay una solanera tremenda las colas para entrar al Palacio de Versalles son kilométricas y no exagero son de horas en pleno sol en un patio nosotros no nosotros vamos a llegar a nuestra hora vamos a entrar por la puerta de grupos le vamos a decir a todo el mundo como dice Ángel les vamos a decir adiós según entramos que es lo que siempre dice Ángel pasaremos por su lado y les saludaremos y entramos directamente y además otra de las ventajas que siempre tiene este tipo de visitas nosotros no vamos a ver Versalles nosotros vamos a conocer Versalles nos van a hablar de Luis XIV de Luis XV de Luis XVI de los líos de Alcoba que tenían los propios reyes de las cosas importantes que han pasado en el Palacio de Versalles mientras disfrutamos de una visita maravillosa y además para que nuestros clientes no pierdan tiempo y si puedan disfrutar tranquilamente después del Palacio este es el Salón de los Espejos perdonad que no lo he mencionado antes es la sala más importante yo creo de todo el Palacio de Versalles la más espectacular mientras ellos están aquí dentro con nuestra guía local nosotros nos vamos fuera y hacemos otra fila que ellos no van a tener que hacer porque para entrar a los jardines de Versalles que es una de las partes más importantes del Palacio hay que sacar otra entrada nosotros nos vamos a ir por nuestra cuenta les vamos a coger las entradas y cuando ellos salgan perdonad les vamos a sacar las entradas decir coger en México no está muy bien dicho me parece perdonad vamos a sacar las entradas y les vamos a estar esperando en la puerta para que puedan visitar los jardines del Palacio de Versalles los jardines son sencillamente espectacular no solo por sus flores y por sus esculturas sino las vistas que tienes de los jardines pero como os digo siempre no vamos a llegar a las tantas no vamos a llegar por la noche al hotel vamos a llegar a media tarde eso de las 6 6 y media según el mundo que nos haya dado el día con tiempo de seguir disfrutando de la ciudad de París que es otra de las grandes ventajas a veces nuestros clientes como os digo se vienen aquí solo y echan todo el día solo en Versalles nosotros hemos visto el barrio latino hemos ido de compras hemos ido a comer hemos visto Versalles y ahora por la tarde estamos relajados estamos descansados y seguimos pues tomando algo por ejemplo en las cercanías del hotel o quien quiera acercarse hacia el centro el transporte público es muy bueno las ciudades en Europa son muy seguras eso también es importante saberlo para que nuestros clientes lo sepan pueden salir por la noche que no van a tener problemas de ir de venir y ningún tipo de problemas terminamos este séptimo día terminamos con París y nos vamos a la última gran capital que nos queda por ver y no por ello la menos importante como veis aquí vendrá nuestro barquito que nos estará esperando nos cruzará el Camaral de la Mancha y llegaremos hasta la ciudad de Londres luego el resto del camino en autobús por supuesto Londres el resto del día lo vamos a tener libre vamos a llegar a Londres pues también a media tarde sobre las 6 de la tarde aproximadamente con lo cual vamos a tener tiempo pues para dar una vuelta ya por los alrededores del hotel para ir conociendo las costumbres de Londres para ir a hacer algunas de las cosas que yo creo más gustan nuestros clientes y unas cosas típicas de Londres que es visitar por ejemplo un pub los pubs británicos donde podremos tomar sus cervezas una de las cosas más típicas ir a los pubs y beber cerveza cenar también en estos pubs estos pubs de mesa alta con esas sillas también altas que podemos pedir algo para cenar la cocina británica a lo mejor no tiene tanta fama como la francesa o la española pero también tiene sus cositas podemos pedir el fish and chips por ejemplo que es muy típico es un pescado frito con patatas fritas pescado frito que en realidad es español no es inglés pero cualquiera se le dice a los ingleses que esto fuimos nosotros los que lo comentamos es una costumbre suya el banger mash por ejemplo que son unas salchichas con puré de patatas que también gusta mucho y están muy bien entonces tomamos unas cervecitas damos un paseo por la ciudad de Londres podemos aprovechar esta tarde para hacer estas cositas nos queda otro día entero otro día intenso en la ciudad de Londres el primer día de circuito donde tendremos nuestro desayuno bufet vendrá nuestro bus y haremos la visita panorámica como en París y como en Madrid pues pongo algunos de los sitios nada más que vamos a visitar vamos a visitar muchísimos más vamos a ver Picardilly vamos a ver Forest Street vamos a conocer un poco lo que es la ciudad de Londres en sí es una ciudad con una mezcla cultural muy grande donde se mezcla lo tradicional con lo moderno es una ciudad la verdad que preciosa es muy bonito Londres tiene como veis estas cabinas rojas de siempre los autobuses rojos de dos plantas que están aquí pasando por High Park entonces bueno pues merece la pena esta visita que estamos haciendo durante toda la mañana pasaremos los puentes llegaremos al palacio de Westminster aquí es donde se reúne el parlamento británico el ayuntamiento de Madrid el de París el parlamento británico el Big Ben que tenéis aquí al lado el reloj de cuatro caras más grande del mundo el Big Ben me parece que era el 2009 cumplía 150 años de su construcción la abadía de Westminster que está detrás ya digo entre muchos de los sitios que vamos a visitar porque vamos a acabar en el palacio real en Buckingham Palace aquí tenemos que ver el cambio de la guardia este cambio de la guardia tradicional que se produce la mayoría de los días casi siempre que que haya cambio de guardia bueno casi siempre siempre que haya cambio de guardia que coincida con que nosotros estemos allí programaremos la visita para acabar justo aquí acabaremos con la visita y la vista del cambio de guardia ya tendríamos el circuito prácticamente hecho tendríamos las actividades programadas ya terminadas pero incluimos una más en el Europack una otra una visita que nos queda del Europack que es el London Nice volvemos a lo mismo si vamos a Londres al final todo el mundo quiere subir en esta la segunda noria más grande del mundo y tener unas vistas de la ciudad de Londres inigualables no vamos a hacer fila como siempre Ángel les decimos adiós ¿verdad? a todos mientras están haciendo la fila y nosotros pasamos directitos subimos y no perdemos tiempo nosotros no vamos a perder el tiempo nosotros vamos a conocer los sitios y a disfrutarlos pero no a perder el tiempo vamos a a ver la ciudad de Londres desde este precioso London Nice y ahora si terminaríamos las actividades programadas incluso las del Europack para quien quiera conocer otra parte de la ciudad como antes en París que nos fuimos a un barrio que estaba más alejado como éramos en Matre ahora ofrecemos una visita en este caso opcional una visita opcional a lo que sería el barrio de la City el barrio de la City que es el barrio más importante ahora a nivel económico de todo Londres es donde está la bolsa de Londres es uno de los barrios más modernos y más nuevos de Londres también conserva partes muy antiguas porque es aquí donde se inicia Londres donde los romanos fundaron Londinum y donde veremos este por ejemplo Puente de la Torre que yo creo que lo hemos visto en infinidad de películas es muy famoso el Puente de la Torre pasaremos por supuesto por la Torre de Londres donde están las joyas de la corona de la Casa Real Británica y visitaremos también la Catedral de San Pablo muy conocida muy famosa la Catedral de San Pablo innumerables acontecimientos yo creo que la boda más famosa más mediática que yo creo que que ha habido nunca que fue la del Príncipe Carlos con Lady Di bueno tuvo lugar aquí en la Catedral de Londres con la cúpula más grande una de las más grandes del mundo ahí está también la de Florencia y demás las catedrales con las cúpulas más grandes del mundo y aquí paseando por estas últimas calles de la City de este último barrio terminaremos eso sí todo el paseo quien quiera puede volverse al hotel con nosotros quien no puede quedarse por este barrio como digo el transporte es muy bueno por ejemplo aquí hay un sitio muy cerquita de aquí un restaurante donde hacen un solo millo Wellington impresionante de verdad si alguien nos pregunta nosotros también siempre estamos para eso para recomendarles sitios para comer sitios para para ver las cosas típicas aparte de lo que está incluido en el circuito conocemos muchos restaurantes muchos sitios a los que nuestros clientes pueden ir terminamos aquí nos marchamos ya a descansar porque al día siguiente y a la hora prevista que siempre les avisamos vendrán a recogernos al hotel para llevarnos al aeropuerto y que podamos volver a nuestra casa con esto termino el circuito con esto termino la presentación espero que os haya gustado sobre todo que hayáis entendido lo que nos diferencia verdad que es es esto que yo digo siempre nosotros no traemos a la gente a pasearla por Europa venimos a que conozcan Europa esos pequeños detalles son lo que nos hacen diferente muchas gracias como digo y espero que os haya gustado muchísimo un placer y un saludo y paso quito de pantalla completa estimado Juan Pablo muchísimas gracias de verdad te agradezco muchísimo esta gran presentación de Capitales de Europa que son tres de las ciudades más importantes que tiene Europa y de verdad muchísimas gracias a la gente muy contenta muy contenta con muchas dudas de cómo está la situación hoy en Europa que ahorita entraremos a detalle y le quiero ceder la palabra que nos está acompañando Roberto Traux ¿cómo estás Roberto? gracias Pepus oigan pues muchas primero que nada muchísimas felicidades Pepus felicidades Félix felicidades Ángel felicidades desde luego bien lo felicito y agradezco muchísimo y felicito también a Juan Pablo Cerón porque fue parte de estos 50 webinars es que se dice fácil pero fueron 50 semanas que han estado conectados yo les puedo platicar que ya nos conocemos ya somos muy amigos muchos a través del webinar y me ha pasado cosas tan extraordinarias como eso que he tenido oportunidad de conocer a mucha gente en webinar cuando los veo en físico ya parecen que somos grandes amigos de toda una vida pero si ya es una vida lo que nos ha tocado convivir y trabajar aquí felicito Pepus todo lo que lograron en este espacio de Petro Operadora y de Travax creo que fue algo increíble y continuaron enseñando por qué Europa sigue siendo un destino tan importante el trabajo de nuestro hermano que tenemos en España que es Travax que desde 1971 no ha dejado más que dar y mover a pasajeros de toda América Latina enfocados muy claramente en el habla hispana estoy muy contento celebro estos 50 webinars los celebro claramente porque los he visto el entusiasmo todas las sorpresas que Félix Ángel Melchor semana a semana nos van preparando todos los guías que nos meten todos los viajes que Ángel ya no regresa de ninguno si no se queda paseando allá o sea todo lo que pasa en estos webinars han sido extraordinarios y gracias a todos ustedes porque son y lo digo y siempre lo diré son la energía que le da Petro Operadora la energía que le da Pepus a Félix a Ángel a Melchor a Juan Pablo de que día a día sigamos viendo y apostando por este tema de capacitación hoy estamos viajando nuevamente hemos visto noticias extraordinarias como lo de España que ya se abre y les quiero decir ya se abre ya planeen viajes porque los viajes se empiezan ya desde hoy se empiezan a hacer y hoy tenemos Europa tenemos los circuitos que creo muy seguro desde septiembre empezaremos a tener reservaciones más fuertes porque también les quiero decir la noticia que ya nos están reservando circuitos claramente vamos de menos a más pero ya estamos en esto las buenas noticias ya vinieron ya estuvimos 50 webinars con Travax muchos muchos que hemos hecho con Petro Operadora estuvimos trabajando arduamente para este momento qué padre poder decir que ya estamos en el momento de viajar lo que nos apasiona y lo que es nuestra vida yo estoy muy contento y siempre lo repetiré en esta época nos tocó estar de buenas o de malas y de malas qué flojera estuvimos de buenas viendo hacia adelante preparándonos día a día y estoy convencido que hoy todos los agentes de viajes que hemos estado en estas capacitaciones en estos webinars vamos a salir mucho más preparados y ahora sí que se prepara el mundo que se prepara el mundo porque somos extraordinarios somos especialistas en muchas partes del mundo y aquí hoy cerramos que somos especialistas en capitales de Europa somos especialistas en capitales de Europa donde juntamos tres países tan increíbles como España Francia y Reino Unido muchas gracias los felicito en verdad el entusiasmo Pepus que meten todas las semanas día a día a ti a Félix a Ángela Melchor y a los guías que nos acompañen como el caso de hoy de Juan Pablo porque hacen que esto se vuelva realmente muy placentero y se disfrute enormemente muchas felicidades a todos gracias Roberto muchas gracias por tus palabras muy contento la verdad lo acabas de decir el motor son nuestros amigos agentes de viajes que se siguen conectando semana tras semana entonces pues por eso el compromiso profesional de cada uno del que elaboramos en Petra en Travacs por supuesto los guías y todo que llevamos semana tras semana estos webinars y muy contentos de verdad estamos muy contentos y gracias gracias por estar presente con nosotros en estos webinars y vamos a entrar porque tenemos muchas preguntas y voy a querer hablar a Félix Ángel y a Juan Pablo para entrar en todo esto mi estimado Félix la primera te la quiero hacer a ti creo que la pregunta que muchas vienen encaminadas de la duda de nuestros amigos agentes de viajes cómo está el tema de Europa Roberto acaba de decir ahorita que ya está abierto que ya podemos reservar de menos a más por supuesto se va a abrir hay noticias de Francia también que ya van a aperturar el día 9 sé que es lo dicen que ya se puede pero me gustaría que si me puedes abonar un poquito de qué pasó la semana pasada a esta semana cómo está la situación para poder viajar ya tengo un grupito para Europa ya lo puedo mandar para en 15 días finales de julio ya en septiembre qué me recomiendas mi estimado Félix pues mira obviamente todos tenemos unas ganas locas de que todo esto se ponga ya 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 ayer pero pero tenemos que ser realistas una cuestión son los anuncios que nos hacen las autoridades y la versión política y otra cuestión es la realidad que es poner en marcha toda una maquinaria a veces hasta de burocracia en este momento está abierta a las fronteras pero para los países europeos es decir las fronteras intereuropeas bien el día 1 de julio del mes 7 entra en vigor el pasaporte verde o el pasaporte COVID europeo o como lo quieras llamar en definitiva el certificado que tú vas a poder cargar tu certificado de vacunación o tu PCR o tu certificado de haber pasado la enfermedad y haber generado los anticuerpos con ese pasaporte tú vas a poder viajar entre todos los países de Europa de España a Francia de Francia a Italia y a todo esto efectivamente hoy salió una noticia de que el día 9 se abre Francia Italia ya está abierto bien nosotros desde aquí podemos ir a Italia podemos ir a Alemania podemos ir a a Bélgica los museos están abiertos el museo Vaticano el día de hoy está abierto entonces todo eso está en ese proceso de rodadura de andadura para que a finales de este mes el primero de julio se abran las fronteras para todos aquellos que no son comunitarios todos aquellos países terceros que no son los europeos ¿qué es lo que va a hacer falta para venir? certificado de vacunación y haber pasado la última dosis 15 días antes de llegar al destino bien o una PCR o una certificado de haber pasado la la enfermedad ¿cuál es la ventaja de estar vacunado? pues que cuando vayas a pasar de un país a otro no vas a tener que hacer otra PCR ¿vale? pero tú puedes venir a España estás en España después te vas a Francia te haces otra PCR después te vas a Italia te haces otra PCR no habrá problema ahora si tú estás vacunado certificado entras por un lado y haces todos los viajes internos y no va a pasar nada ¿cuándo es para todo el mundo? pues el mes de julio ¿bien? en este momento ¿quién puede viajar? todos los que sean europeos alemanes a España a España a españoles a Alemania ingleses que no son europeos pero están dentro del área y autorizados que pueden venir a las playas y demás ¿ok? esa es la situación que tenemos en este momento ¿bien? para eso yo siempre recomiendo que veamos la página de la Unión Europea que se llama reopen.europa.eu ¿bien? y a partir de ahí seleccionamos un país y viene también la parte este que se puede ver en la zona internacional si has pasado la enfermera y has generado los anticuerpos pues tu médico te tendrá que dar un certificado que tendrá que ser válido y tendrá que estar estipulado los anticuerpos que has generado tu nombre apellido nacionalidad quién da el certificado todo eso está puesto en la página de reopen Europa ¿ok? ¿puedes escribir la página puedes escribir la página ahorita Félix por favor que nos lo están pidiendo oye Félix y el papelito que a la que a la gente le da en América porque es totalmente diferente al papel que están entregando en Europa porque los papeles de Europa traen traen un código QR hasta donde se y chan chan es un papel que podría ser lo que tienes que hacer estaría consciente y decir un certificado para hacer un certificado que está o y si te has la información que pasen después pasado la pauta de evasión pero en cualquier caso el código QR es simplemente para que no se falsifiquen los datos ¿vale? y ahí en esa página de reopen ¿vale? deberá contener como mínimo la siguiente información nombre del viajero pasaporte o número de identificación fecha de la prueba identificación de los datos de contacto del centro que realiza los análisis o la vacunación la técnica utilizada y el resultado entonces todo eso viene codificado en el código QR y la la aplicación lo que hace es escanear ese código y lo tienes en el en el celular claro aquí mira dice Leticia que en la segunda dosis a ella en el Estado de México ya tiene el código QR yo creo que hay que ir a nuestras instituciones de salud de estatales donde ahí creo que podemos ver creo que toda la toda la duda de Highway de Highway y todos los que están escribiendo que preocupados porque en México no teníamos todo este tema del código QR este creo que se va a tener que implementar en esta nueva realidad las cosas que hoy son mañana no son lo que no era a lo mejor hoy sí ya son entonces yo creo que comparto lo que dice Leticia en México yo creo que sí hay que tocar las secretarías de salud estatales de cada de cada estado y nos podrán ayudar muchísimo con ese tema del código QR ese pasaporte verde también otra pregunta Félix es solo para europeos o es un pasaporte mundial eso va a ser una aplicación una aplicación que se va a poder descargar de los centros de aplicación vale para que te hagas una idea mira yo me he descargado el italiano porque el español todavía no está funcionando y no sé si lo ves vale pues ese es el italiano bien es una es una aplicación donde tú le puedes dar aquí un botoncito y te sale ves el escaneo bueno ahora estás en la pantalla pero es es un escáner y entonces eso lo pones en el en el código QR y luego te lo pone aquí en la ya te sale todo para poder entonces ese mismo lo escaneas en cualquier sitio para entrar para pasar una frontera para entrar a un restaurante para un control de carretera para cualquier cosa es como tu pasaporte digital entonces no no es algo que se vaya a tener que comprar no es un pasaporte que tengas que hacer el trámite en la policía ni nada de eso no es como un wallet lo mismo que tenemos para guardar los las tarjetas de los boring pass de las de las aerolíneas tipo de la Unión Europea y todo eso excelente mucha oye sobre el tema de las vacunas siguen vigentes las cuatro vacunas a ver el tema de las vacunas están las cuatro europeas bien y están también las de la OMS las que están reconocidas por la OMS y dentro de lo que están reconocidas por la OMS ya están las dos chinas acuérdate que al principio hace 15 días solo estaba una la semana pasada ya autorizaron la segunda y la rusa viene de camino o sea que de aquí a final de mes seguramente estén todas porque en el fondo se está confirmando lo que siempre hablamos aquí tú y yo Pepus todos los martes de aquí el objetivo es poder reunir el máximo de personas que estén vacunadas en el mundo y luego a partir de ahí incentivar los viajes con los que están vacunados bien y en eso en eso se está cumpliendo todas las las pláticas que tenemos tú y yo todos los martes claro si es un poquito el repaso el actualizar a nuestros queridos amigos agentes de viajes que está pasando ahorita en Europa estaba cerrado ahorita ya se abrió a partir de ayer para la Comunidad Europea el 9 pero el 7 hasta ahorita el 1 de julio se va a abrir para todos creo que si hay mucha duda con el tema del papel hay unos dicen que ya van a tener código QR que ya les dieron otros estados como en Guanajuato nuestro amigo todavía no se lo han dado entonces vamos viendo qué va a pasar a partir del 1 de julio te doy otro ejemplo yo estoy en Toledo vale esto es una comunidad autónoma diferente a la que es Madrid bien yo para el tema de vacuna tengo que ir hasta el centro de salud no el punto de vacunación sino el centro central el hospital central al que yo pertenezco y allí pedir el certificado Ángel que está en Madrid tiene una tarjeta digital la tarjeta sanitaria digital entonces él entra en la aplicación tarjeta digital y directamente le viene ya el certificado de vacunación porque tenemos también los estados descentralizados igual que ustedes cada estado tiene su competencia en sanidad correcto vale entonces cada uno pues tiene una modalidad de hacer las cosas para mí que estoy y cuidado entre Ángel y yo tenemos 90 kilómetros perdón 70 kilómetros bien y sin embargo son diferentes los trámites que tenemos que hacer unos y otros hay Google aquí como lo dices en cada estado están haciendo las cosas totalmente diferentes en el estado de México no me acuerdo creo que Elena fue la que dijo que ya que ya se podía dar código te metes una página y puedes descargar tu código QR nuestro amigo de Guanajuato dice que ahí todavía no le dan soluciones entonces como dices creo que con el papel cada estado con nuestra dependencia de salud creo que van a tener que generar este papel y los que se vacunaron en Estados Unidos me dice Luzma pues también vamos a tener la gente que se vacunó en Estados Unidos va a tener un papel y donde vamos a tener de una u otra manera para poder entrar a Europa hoy todavía no lo tenemos muy claro cómo va a ser pero vamos a poder entrar con ese papel que nos dan he visto unas tarjetas que te dan en las farmacias en CVS en Walgreens en Walmart y todo eso que ese papel va a tener que tener algo para poder generar todo este tema entonces pues creo que cada día cada día la luz al final del túnel se ve más clara se están abriendo los destinos decía Roberto hace ratito ya empecemos a tener todo el primero de julio ya vamos a tener en agosto ya vamos a poder tener nuestros pasajeros viajando para Europa los invitamos a todos con todo este tema y me gustaría Arturo si me puedes ayudar a compartir el flyer si nos ayudas de capitales de Europa para que la gente lo vea y solicítenlo solicítenlo y pido que lo soliciten al WhatsApp de Petra ese es el WhatsApp por supuesto van a ver que tenemos salidas en junio y todo eso todavía está cerrado pero si lo tenemos en itinerario todo listo para poderlo compartir pero ahí hay una una cuestión que es importante lo apuntaba Roberto y yo te lo confirmo o sea vamos a empezar operaciones en septiembre ok entonces por eso decía Roberto y con mucha con mucha autoridad el hecho de ya empecemos a vender o sea no es para vender de hoy para mañana está claro pero bueno pues tenemos que que hacer ya la promoción con nuestros pasajeros con nuestros clientes y en septiembre ya estamos operando todo el tema este de de circuitos con buses grandes tal como como lo hemos visto que nos lo ha mostrado Juan Pablo muchas gracias Félix y solicítelo amigos agentes de viajes cualquier duda que tengan por favor solicítelo al WhatsApp de Petra o a ventasmx arroba petra punto mx cualquiera de esta información con muchísimo gusto se los haremos llegar Artur ¿me ayudas? gracias y platicarles a todos estamos haciendo una dinámica el día de hoy por nuestro webinar 50 donde queremos invitar a todos nuestros agentes de viajes que se metan que manden una foto vamos a tener hoy empezó ya la dinámica el día de hoy vamos manden una foto al inbox de Petra operadora de cualquier viaje de cualquier viaje no tiene que ser Europa viajando por nuestro bello país México Sudamérica Canadá África Estados Unidos cualquier cosa al inbox de Petra este vamos hoy a tener hasta las 5 de la tarde a las 6 y media de la tarde los vamos a publicar todas estas imágenes para que el ganador de este viaje que vamos a dar a nuestro viaje de 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 agente de viajes para el mes de noviembre que va a ganar la que tenga más like es bien importante que sea agente de viajes la persona el premio no es transferible y la que tenga más likes auténticos sabemos que en Facebook puedes poner un un cierto monto de dinero y te pueden dar likes a una foto no es no será el caso en esta ocasión entonces serán likes reales que podamos tener la idea es que nuestros amigos agentes de viajes viajen con Petra viajen con Travacs vean como estos viajes de agente de viajes y sea un viaje para que ustedes lo puedan transmitir a sus clientes cuáles son los hoteles que nos quedamos cuáles son los autocares en el tema del para que vean y vivan la experiencia de la gastronomía los restaurantes que tenemos y no sólo la gastronomía también el tema de las visitas cómo entramos a París a la Torre Eiffel cómo entramos al Museo del Vaticano cómo vamos a la ciudad de mi querido Félix a Toledo vivamos la experiencia de Toledo y todas estas experiencias que tiene la Europa que en este capital es de Europa y todos los circuitos que manejamos en Travacs entonces para que vean qué valor tan agregado es para sus clientes que el 98% de los pasajeros que sacamos desde México llevan este valor agregado y de verdad sus clientes regresando van a llegar muy contentos por haberles ahorrado muchísimo ese tema hay una cuestión que preguntan por aquí he visto Pepus las fotos si las tienen que mandar por el Whatsapp y lo importante es lo que tú vas a decir que lo que vamos a la gente debe meter dentro del tour con pasajeros los hoteles para que los experimentes todo Pepus nadie te invita a un tour regular te invitan a un fam donde te van a llevar a un hotel estupendo y van a estar 5, 10, 15 agentes de viajes pues a trabajar y a disfrutar pero también aprender ese es el sentido de este viaje en el tour regular no es nada diferente es lo mismo que vas a vender y ojo eh también hotel espectacular ¿no? o sea lo que más que hay de fams a fams hay unos que ya van más o sea te van a enseñar una cara de lo que de lo que quieres que veas y no de lo que realmente es nosotros siempre hemos ido de cara limpia de cara abierta a todos nuestros clientes y les enseñamos lo que vendemos y Félix perdón nada más presume cómo fue nuestra convención la última que hicimos ser distribuidores ¿el producto que hicimos? no, no fue en el mismo de los clientes o sea Roberto Trawich durmió en la cama igual que cualquiera de sus clientes porque ni habitación especial ni nada de eso todo exactamente igual y el desayunador tirando una exacta esto porque todo lo que pero lo importante muchas pues perdón muchas gracias les agradecemos muchísimo todo este apoyo durante estas 50 semanas que han estado con nosotros donde hemos platicado todo el producto de ciudades todo el año pasado fue un tema de capacitación en destinos y hoy hoy es un tema más creo que de vender hoy es un tema de comercializar ver el producto un tema 360 donde ya les damos a ustedes nuestros clientes como saben son nuestro único canal de distribución ustedes los agentes de viajes donde ya les damos el producto para poderlo comercializar como dice Félix ya empecemos a reservar ya tenemos las salidas los invitamos a todos a contactar a todos los agentes comerciales y de operaciones de Petra Operadora para poderles reservar para todos sus agentes de viajes mi estimado Juan Pablo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy no sé si te quieres despedir hombre por supuesto un placer para mí haber estado con todos vosotros muchísimas gracias porque bueno pues me encanta que me invitéis por supuesto aquí siempre que necesitéis estoy a vuestra disposición un saludo y un placer te agradezco muchísimo y por favor un fuerte abrazo a todos los guías por favor de parte de todos nosotros seas la voz para agradecer a todos los guías de Travacs que nos han acompañado durante todas estas 50 semanas muchísimas gracias estimado Ángel bueno me toca que no me despido que ya lo sabes tomo un vuelo y no te voy a decir a dónde porque se lo dejo a Félix que esa sorpresita le gusta decírsela a Félix pero es un sitio espectacular y el martes que viene tomo nota tomo nota ahí les espero buenos días a todos oye y rápido antes de pasar la voz a Félix solo platícales la receta del canal de astronómico de Travacs las papas ¿qué? las patatas bravas las papas bravas eso es una tapa típica de aquí de Madrid tú vas a un bar te tomas una fresquita una cerveza una chistela y te pides unas bravas que piquen entonces sigan el canal de Travacs de YouTube y ahí podrán ver todas las recetas que tienen que son muchísimas y los invitamos a todos nuestros amigos agentes de viajes que nos manden su receta gracias estimado Ángel estimado Félix pues sí pues realmente un gusto 50 semanas como dice Roberto se dice pronto pero hay que estar 50 semanas efectivas acuérdate porque son como 10-15 semanas más entre unas cosas y otras como dices desde abril con mucho gusto lo hemos hecho con mucho gusto lo hemos hecho pues se nos ha pasado rápido y ahora lo que nos toca es estas últimas 4-5 semanas que quedan pues poner unas pilas para las ventas y ya empezar con los viajes ya saben que Juan Pablo va en uno de los de los 4 buses que tenemos para el de agente de viajes de noviembre o sea que vayan haciendo también un poco las cuentas de eso y para la semana que viene agárrate que vienen curvas nos vamos a Jordania y nos vamos con María José que es otra de las guías que van esos buses de noviembre así que ya sabes Ángel te tendrás que buscar un turbante macho porque ahí hace mucho sol bueno si no encuentro el turbante una gorra o algo pero sí algo pero cúbrete porque hay sol en el body room cuidadito con eso ya 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 lo que y algo algo compraré en el duty free para para ir tomando algo sabes porque a lo mismo me encuentro con que no venden nada y es un país así pero bueno ya os lo iré diciendo ya os lo iré diciendo seguro que encuentras algo muchas gracias mi estimado Félix muchas gracias Ángel muchas gracias Juan Pablo muchísimas gracias amigos agentes de viajes y como saben hoy es martes de México vamos a tener un webinar espectacular con un estado bien interesante que es el estado de Chiapas pero tenemos un producto diferenciado que no se los quiero platicar no les quiero decir pero no se pierdan el webinar a las 12 con Roberto porque va a ser algo especial que hicimos también para todos ustedes muchísimas gracias a todos los agentes que nos acompañan el día de hoy gracias Roberto gracias Arturo gracias a todos y nos vemos en punto de las 12 ya en unos minutitos más un fuerte abrazo a todos cuídense un abrazo bye adiós gracias a todos Gracias.